Smirnoff, la vodka líder del mundo, trae a nuestro país Smirnoff Ice, para que descubras la nueva forma de tomar vodka. Smirnoff Ice. Smirnoff Ice es una exclusiva mezcla de limón, soda y vodka Smirnoff, lista para ser bebida bien fría, directamente desde su botella, a 3 grados o menos. Smirnoff Ice es una exclusiva mezcla de limón, soda y vodka. Smirnoff Ice es una bebida que llega a Venezuela con la misma fuerza que diario le brinda a esta marca en más de 70 países alrededor del mundo. Nuestro objetivo son los hombres de 18 o 22 años, contamos con una presencia masiva que impulsará efectivamente la introducción de nuestro producto en el país. Smirnoff Ice. Recuerda, bien fría, destápala y directo de la botella está ya lista para ser disfrutada, a 3 grados o menos.